El curso de drones de carreras empieza el 31 de julio, durará de lunes a viernes y está pensado para enfocar un poquitín el mundillo de los drones desde el punto de vista del ocio. A lo largo del curso vamos a enseñar cómo se hace el drone poco a poco y yo iré construyendo un drone delante de todos los chavales para que vean cómo son todos los componentes, cómo se construye y todo esto. Son tipo multirotor pequeño, es como este pequeñito, son unas cosas con cuatro hélices de medio kilo de peso no llegan y son aparatos que se pueden poner muy rápidos. Este primer curso nos ha servido de toma de contacto para ver un poco la respuesta y el interés que podía generar. Y que sí que nos gustaría seguir con otro tipo de cursos porque, como ha dicho Andrés, las funcionalidades de los drones son inmensas. Entonces habría muchos campos por explorar, incluso drones a nivel básico, a nivel avanzado, de uso profesional. Es decir, hay muchas opciones. Yo empecé en este mundillo porque me gustaba mucho la electrónica y ver cómo los automatismos podían llegar a que el drone volara por sí mismo y estas cosas. Pero hoy en día los principales intereses que se despertan en la juventud es el poder ponerse unas gafas y ver en primera persona el vuelo y volar a toda velocidad. Eso es lo que más les engancha a los chavales, sin dudas.